El pueblo de Dios y el pueblo dice así, pero a ver si queda en ti yuda El pueblo de Dios y el pueblo de Dios y el pueblo de Dios es el tirado Que tú de lo que haces y de mil huevos corten sus manos Y de que nadie ha informado, hacia abajo Y a toda esa cárcel, a mi toda la tuya, tú le llamas trabajo Me derras, todo tuyo, te observa Y si no cantigamos a los dedos, que no tocas su reglas En su actitud, la de Dios es llamada a la tabú Eres así y que no puedes ser mentos, la gente es la que tortura a Jesús Lo que te tomo la luz, me derriendo de la luz Pero no te desambo, esa es tu peor escravitud Yo un papi te voy en el colegio, aún así tener privilegio No te pides sacrificio, no te pides aquilección No te pides compromiso, tú eres suizo No te vas a olvidar de yo, porque es imprevio aviso Diecisiete años, vivimos un lado, con te volvimos de lado Pues si yo te corté con piedra en la mano, te quedé en falta el resultado La violencia, la ropa, por tu presencia, no rubora Provencia, el destorno, la derrota, ese es si yo Si se corte un coquillo, yo sé por qué me toquillo Tú no sabes por qué me toquillo, tú no sabes por qué me toquillo No te vas a olvidar de yo, por qué me toquillo, yo sé por qué me toquillo Que en los diez a las mes, un impío aviso Entreglamos un tipo de canado, es un asco, bando, verdes uniformes Nuestro centro del pueblo, se pronuncia enorme Si tú no sirve, por qué me toquillo, yo sé que lo que en los diez a las mes, un impío aviso Tú no puedes aprender atar de mí, ruido en este amor Fuerte, tu libre, el puerto, no lo dices orden Dijer es un hombre, pero los hombres no se esconden Elas manos a la perro se encargada Se suman, te van, la pala de la tumba Queda tu persona a maquinada Suena brada, no te quejes Quérate de la virtudismo, dejes Tu enemigos porque a las vo opciones Tu protejes, sin frío, me da frío Por mi pasita tu de mano, mi mío Solo tu amor calío Mas tu sospechito, suena como río Róbate, encarte Pero no pasa lo que me hable Oye, sarte por ser culpable que hay de ser es un escorbo, si estás gordo y un morbo, el cabello va a tener sus abolimiento de cantidades y no encerro. Es de gloria, guita de pop y goya, cuando más se conoce de pavionia. Verdes uniformes, nuestro reto del pueblo se conoce en orden, si tú ya se enamoró de los pobres, no sé que no, que nadie se enamoró, es un infidio a ti, en que chavos en que no te encaramos, es de más. Verdes uniformes, nuestro reto del pueblo se conoce en orden, si tú ya se enamoró de los pobres, no sé que no, y en el secgorörú es un infidio a ti. A ver si se tiene con los cojones, que se escuchan acá fuera aquí, y el caño psiquiátrico, Franko, vuonde te dice el culiao, yo digo Paco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El caño psiquiátrico, puta te dice el culiao, yo digo Paco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El caño psiquiático, fácil, punatural, yo digo Paco! ¡Cuidado! ¡Cuidado! El caño psiquiátrico, puta te dice el culiao, yo digo Paco! con mucho cariño muchas gracias por invitar a todos los hermanos cuando quieran ir a la escuela muchas gracias